1998, Copa Interamericana, ida y vuelta en Washington. En la ida, el gol de Felipe le daba la victoria a Vasco da Gama. Y la vuelta, 15 días más tarde, el 5 de diciembre, iba a ser para el DC United, el equipo norteamericano. Tony Zani marcaba el primero, y Eddie Pope, símbolo del fútbol estadounidense, anotaba el segundo. Góles que le daban al DC la Copa. Ahí está Diablo Echeverry, en 1998. Por diferencia de goles, 2 a 1 en el global. El DC United se quedaba con la Copa Interamericana. Una Copa que hoy ya no se juega. Pero que, en aquellos momentos, tenían mucha trascendencia. Ahí está Diablo Echeverry. Un poco el emblema en la historia del DC United. Que terminaba siendo campeón, ganándole al Vasco da Gama de Brasil. Otro de los equipos tradicionales e históricos del fútbol carioca, en Río de Janeiro. Todas las entrevistas para Echeverry, el mejor jugador de la historia del fútbol boliviano. La Copa, los festejos y la consagración para el DC United en la Interamericana del 98.